Hola que tal amigos, que tal, como están? Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Mato Persini, sean bienvenidos al canal de Mato para Todos Y en el video de hoy gente, vamos a estar viendo a coches de Lego enfrentarse a Hulk, así es, el gigante de Marvel Pero la versión 2 de Hulk, acuérdense que el otro día tuvimos una versión de Hulk Que si no vieron el video, se los voy a dejar acá para que vayan a verlo, que la verdad que... Creme de lecreme, está buenísimo, así que nada, vayan a verlo Y primero arrancamos con esta camioneta, a ver, con esta sub, ojo con la sub Uh, le metió una re piña, no, 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 nos lo desarmó completamente a Hulk, completamente destrozado Vamos a ver, a ver si podemos destruirlo a Hulk, vamos con este bus, a ver el bus Uh, bueno le cortamos todos los dedos, por lo menos el bus, la verdad que... Le trucó los dedos, se quedó sin dedos, pobre Hulk Al final, parece ser que si tenía alguna debilidad Hulk, que parece que no, por lo general Pero, alguna tenía Ojo, ojo, vamos, vamos con este coche de policía, a ver Si, si el coche de policía, uh, lo perforó entero te digo Bien, bien por el coche de policía, terminó explotándonos, pero por los aires Pero bueno, nada, algo salgo, algo salgo, bastante bien, bastante bien por el coche de policía Bueno, a ver, seguimos con este camión de pescados A ver que puede hacer el queridísimo camión de pescados Vamos allá, vamos con toda y... Uh, lo volió a golpe, lo dejó destrozadísimo Uff, le dio una buena, una buena ñapi, te digo Le dijo una buena ñapi, una buena ñapi, pero bueno, nada, yo confío, la verdad Seguimos con Mac, el auto del, el que lleva al rayo McQueen El de Cars, a ver Mac, tú puedes Mac Vamos con toda Mac Uh, 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 uh Completamente destrozado Quedó destrozadísimo, quedó pobrecito Pero bueno, se la banca, ok, vamos con esta pick up Ok, sí, sí, sí Uh, no estuvo mal, eh No estuvo mal, no estuvo mal Le va rompiendo todo, bastante bien, bastante bien Bastante bien, el trailer rompió bastante Tremenda la explosión Tremenda, tremenda, tremenda Bueno, a ver, con qué seguimos Con el Ferrari, vamos con el Ferrari A ver el Ferrari Dale, Ferrari Uh No pudimos, no pudimos, no pudimos Va directamente de abajo Y explotó A pedazos, a pedazos, a pedazos Ok, seguimos con El autobús del Fortnite A ver el autobús del Fortnite El autobús del Fortnite No falla, amigo Dale, dale No le puedes pegar la piña Le va a pegar la piña Le va a pegar la piña Le va a pegar la piña Le pego la piña Ay, no, no, no Los pelotes Le pelotó Falló, falló, falló Nuestro queridísimo autobús de Fortnite Falló No lo logró Yo sé que la gente me ha dicho en los comentarios Que no es el autobús de Fortnite Pero, gente Va, pues ríanse un poco Hay que agregarle un poquito de humor Vamos allá Ojo con este autobús también, eh No, no Este hizo papa, eh Lo hizo papa Ay Uf, explotó Sigue Casi, casi Si no se comía esa segunda bomba Un poquitito más Llegaba a destrozarle los pies por ahí, eh Pero No pudo Ok Vamos con el de los lanzamisiles A ver Este es literalmente La película de Hulk, eh Ok Vamos tirando a los misiles Le vamos a ir Haciendo agujeros por todos lados Taca, 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 taca Y ahora sí, eh Aceleramos A ver si tiramos los misiles en el aire Uhhh Uhhh Completamente Destrozado, eh No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto Ok Vamos con el Con este otro vehículo habilitar A ver Si A ver el vehículo habilitar Dale que dale Ay, la piña le va a dar Le va a dar Uhhh Uhhh Tremendo Tremendo Lo le mando Al lobby Al lobby Literalmente No, no Completamente Destrozado, eh Bueno, ahora vamos acá con el Chapala Madlal A ver este Confío, eh Confío, confío en este Confío Su, su, su Ok, ok No estuvo mal Fue con la palita Destrozó un poquito Termina explotándonos Pero muy bien Muy bien por él La verdad que se la re bancó Se la re bancó Las cosas como son Gente, se la bancó Bastante bien Le metió ahí un palazo Pero Dentro de todo Ok, vamos acá con Nuestro amigo La antenitas A ver la antenitas Ah Hay que cortarle esa mano Hay que cortarle esa mano Porque Porque esa mano Se está haciendo La vida Imposible Gente Imposible Imposible Bueno, está bastante roto, eh Uh, el de los troncos Este Este no le tengo mucha fe La verdad que Le falta velocidad Siempre Por lo general Le falta velocidad Así que Uh Lo estompeó Ya nada Quedó destrozadísimo Pero bueno, nada Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Podría pasar? ¿O no podía pasar? ¿Podría pasar? ¿Pasó? ¿O no pasó? Pasó Al final pasó Ok Vamos con el tanque El tanque El tanque te destroza El tanque es Top tier, eh Sí, sí Hay que cortarle esa mano Vale Ahí va Vamos, vamos Si cae esa mano A Hulk lo destrozamos Chao Bien ahí Perdió la mano Listo, listo, listo Tak Seguimos disparándole Para romperlo un poquitito más A ver Nos da el ángulo Nos da el ángulo Bien, 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 bien Ahora sí Cargamos un poquitito De tracción Pumba Ok Ok Ahí está Seguí explotando Blum No, el tanque está OP, gente El tanque El tanque se la revanca Bueno, quedó desarmado Quedó desarmado Pero Se la bancó bastante bien, eh Mirá, le rompió la mano Cayó una de las manos Con la que puede meternos Piña Uh, pero esa no es justo Uh Uh, el de los helados Dios mío No voy a atar Pero Le rompió un poco más El pie, eh Yo creo que ya ese pie Ese pie Ya está Hasta que se cae No, monta más Monta más Ok, vamos con otro camión De tracción A ver, este Con Optimus Prime Un poquito más el este Ok Le erro el manotazo Uh Ok, 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 ok Bueno No estuvo mal No estuvo mal Y chau Esa explosión Lo dejó Andonadado, eh Andonadado Pobrecito Quedó destrozado Ok, vamos con esta Con este vehículo De construcción A ver, el vehículo De construcción Su, 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 su Te banco, eh Uh, ahí está Le sacamos la mano Ahora sí Ahora sí Que ya no nos puede meter Más piña Ah, y bueno Qué lástima Que nos comimos a bomba Pero Igual le quedó Bastante destrozado El otro pie Si llegamos a destruirle Ese pie Ya cae Mira, está desarmado Ya no tiene armas No nos puede hacer daño Vamos, vamos Con esta A ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te banco, eh En esta te banco Ok Bueno Buena destrucción Buena destrucción Ah, bueno, bueno, bueno Ahí cayó Pero Bastante 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 Lo vi sólido Lo vi sólido Headshot Leimo Ahí está Bomba Tiene Chau Perdido la mitad De la cara Vamos de vuelta A ver Otro headshot Otro headshot A ver si ahí cae Ok Uh, le sacamos La cabeza Ya está Hulk sin cabeza Puede vivir Lo vuelve a sacar Ah, y explotó Ahí Ah, bueno, bueno Le falta un poquitito más Un poquitito más Ya lo liquidamos Ya lo liquidamos Doble headshot Ya no tiene cabeza Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo Ahora Ahí está Vamos con esta Esta sí Esta lo liquida Me parece Con esta se cae Ya, así que sí Y queda destrozadísimo Ahí está Sí, mirá Quedó ahí Incrustada Y Blum Completamente Destrozado Hulk No pudo Contra los coches De Lego No pudo No, no, no Hulk Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Por favor Los voy a invitar A seguirme en mis redes sociales Que me recontra Que te re Sirve Y me súper apoyan Vayan a dejarme un like Y a suscribirse al canal Que estamos súper creciendo Gente Y nos vemos En un video más Para el canal Chau 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 ¡Gracias!